hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo muchas ideas para vestir sencilla pero muy elegante y muy fina muchas de las piezas de ropa que aparecen cierto que son de última tendencia para este 2022 pero otras son de fondo de armario piezas muy sencillas muy simples pero muy muy elegantes como vas a poder ver a lo largo de todo este vídeo quizá hay algunas piezas de ropa que cierto pueden ser de última tendencia que las estamos viendo en pasarela pero quizá tengas en tu armario prendas que sean muy parecidas como una blusa blanca un blazer de color azul marino un traje como este que acabamos de ver en un verde oliva precioso un jersey de color blanco son esas piezas de ropa que no pasan nunca de moda y aún así cada temporada pues vuelven a resurgir son piezas de ropa muy elegantes muy finas que las vamos a poder incorporar en nuestro fondo de armario y quizá también en nuestro fondo de armario tengamos alguna que sean muy parecidas que podemos ver en tendencia como esta chaqueta de cuerina preciosa el estilo chanel elegantísimo e incombustible cuántos años hace que vemos este tipo de prendas muchísimo y si tenemos alguna pieza de ropa de este estilo pues siempre la vamos a poder llevar los vestidos de cuerina cierto que están muy en tendencia este 2022 pero hace años que también se están viendo y si tenemos uno lo podemos va seguir utilizando durante muchos muchos años un vestido muy clásico en tono marrón una blusa de rayas esta sí que se ve muy muy de última tendencia y quizá no nos va a servir de fondo de armario sobre todo por la forma que tiene las mangas un traje pantalón con un blazer cruzado esta falda también preciosa la combinación de azul marino con el verde queda muy muy elegante y por supuesto la combinación de negro y blanco los colores caldera el estilo chanel reinventado son mucha tendencia en los blazers cruzados las blusas de gasa las transparencias el color amarillo también se está llevando muchísimo pero es un color precioso y yo siempre digo los colores aunque pantone no me los proponga de moda si a mí me gustan pues los voy a llevar como pueden ser los tonos verde que me encantan los neutros que se llevan siempre por supuesto y son elegantísimos como el negro el blanco el beige el azul marino los cuadritos vichy han resurgido con muchísima fuerza este 2022 pero también son un clásico quizá para diferenciarlos un poquito de los clásicos cuadritos vichy este año han crecido estos cuadritos se llevan los clásicos por supuesto que se llevan siempre pero también vamos a ver cuadritos vichy mucho más grandes y en todos los colores las cinturas muy altas los pantalones de pinzas como puedes comprobar toda la moda que te presento cierto que puede que sea de última tendencia pero es muy clásica y muy atemporal muy fina y al mismo tiempo muy muy elegante como siempre os digo chicas en la sencillez está la elegancia la ropa sencilla que no sea recargada de líneas simples minimalistas son esas prendas que nos van a hacer ver sencillas pero muy muy elegantes y al mismo tiempo vamos a poder tenerlas en nuestro armario siempre sobre todo si son de calidad por supuesto si no pues bueno se deteriorarán una forma de llevar las blusas con un hombro descubierto lo podemos hacer con cualquier blusa bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo bueno chicas